Muy buenas tardes hermanos y hermanas, gracias por dejarme entrar en sus hogares. Sé que la pandemia y este momento difícil ha hecho que por una parte positivamente la familia esté reunida en una convivencia más intensa, en un amor más fecundo, más unidos, padres e hijos, esposos. Algo bueno nos deja también esta experiencia que por otra parte es dolorosa, es difícil, no solamente el peligro, el contagio, la muerte, la enfermedad, sino también la parte humana, la parte económica, la parte del trabajo, etc. Aprovecho este momento para enviar un caluroso saludo, un abrazo, muchos besos a todas las mamás. Gracias por este don que Dios le ha concedido a la mujer. Algunos dicen es plenitud, la maternidad es la plenitud de la mujer y yo estoy de acuerdo. Cuando, bueno, me invitó Alan y los hermanos de la pastoral de las familias para hacer este video, estuve pues haciendo como un pequeño esquema, que es al ir espontáneo también, de mis conocimientos bíblicos, de mi conocimiento teológico, de mi ministerio, de mi experiencia como sacerdote, sobre la mujer en la Biblia. ¿Cómo es la mujer en la Biblia? ¿Quién es la mujer en la Biblia? ¿Quién es la madre en la Biblia? Alguna vez alguien me dijo que no estaba de acuerdo con la Biblia, porque la Biblia la habían hecho puros hombres. Era un libro escrito por puros hombres, donde aparecían puros patearcas, puros héroes masculinos, pura gente masculina, puro hombre, y que la mujer estaba totalmente relegada en los textos bíblicos. Entonces, yo le hablé a esta persona y le dije, mira, vamos a platicar. ¿Qué hacemos con Eva? Desde los orígenes de la creación. El nombre de Eva es una cápsula que contiene un universo maravilloso. La ventaja del idioma hebreo, uno de los idiomas en el que se escribe la Biblia, la lengua de los judíos actualmente también, aunque ya no es el mismo hebreo bíblico, por supuesto, ya ha sido transformado a lo largo de los años, de los siglos. En hebreo, la palabra, el nombre de Eva evoca la vida, la madre de la vida. Eso significa en hebreo, Eva, la señora vida, la madre de los vivientes, la traduce en algunos textos como la Biblia norteamericana y otras Biblias. Este privilegio de Eva, la madre de toda la humanidad, no lo perdió ni siquiera con la ruptura con Dios, al que llamamos pecado original o pecado de los orígenes de la humanidad. Eva lleva en su ser esa fuerza de la vida que Dios le ha dado. Ese don maravilloso de ser la madre de la vida, un nombre, un título que es a la vez un privilegio, una responsabilidad, un don, un privilegio que Dios le ha otorgado a la mujer, especialmente a la madre. Hablar de Eva en la Biblia es hablar de un símbolo profundamente divino. Dios le ha querido compartir a la mujer la creación, la vida, la señora vida. Ella, eso significa Eva. Ella, incluso, cuando leemos el final del texto del Génesis, la expulsión del paraíso, cuando Dios se dirige a la serpiente y le dice, por lo que has hecho, serás maldita entre las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo de la tierra. Acecharás morder el talón de la mujer y ella, su descendencia, su linaje, te aplastará la cabeza. Ni siquiera con el pecado de los orígenes, Eva, la señora vida, perdió ese privilegio que Dios le ha otorgado. Veamos brevemente y apinceladas, porque no tenemos demasiado tiempo, otras mujeres que le dieron vuelco a la historia humana, y encarrilaron a la humanidad y a la comunidad israelita por el camino de Dios, por el camino de la salvación. Por eso decimos que en la Biblia, las historias que encontramos ahí, son historias de salvación. En esta historia de salvación, la mujer juega un papel importantísimo. Veamos algunas. Sara, la esposa de Abraham, a 90 años y estéril, sonríe cuando aquellos hombres en Mambré, en la casa de Abraham, antes de despedirse, le dicen a Abraham, dígale a Sara que tendrá un niño entre sus brazos. Sara sonríe detrás de la tienda, porque estaba escuchando. Finalmente le sonríe, porque le da gracias a Dios, porque el oprobio de la esterilidad había sido superado. y por eso le pone a su hijo, al hijo de ella con Abraham, le pone Isaac, que significa el hijo de la sonrisa, porque su madre sonríe, cuando le anuncian aquellos hombres, eran unos ángeles, vestidos de hombres, le anuncian que tendrá un bebé en sus brazos, a sus 90 años y estéril. Sara había perdido toda esperanza de ser mala. Y con frecuencia encontramos en las historias bíblicas, mujeres que le piden a Dios ser madre. Porque la esterilidad femenina era como una condena, era como una maldición, no ser madre, no era bueno, no era bien visto. Algo le estaba pasando a la mujer que no concebía. Hay varios casos, los más típicos, bueno, ya mencionamos al de Sara, mencionamos a la madre de Samuel, Ana, quien después de pedirle a Dios, insistentemente en el templo, que le diera un hijo, entona un cántico, muy parecido al magnífico de la Virgen María, en el Evangelio de San Lucas. Ana concibe a Samuel, y se lo consagra. Y precisamente el nombre de Samuel, significa, al Señor se lo pedí, y el Señor se lo concedió. Ana estaba ansiosa de ser madre, y de ofrecerle su hijo a Dios. Y ahí tenemos al profeta Samuel. Tenemos otros casos. En el libro de los jueces, la esposa de Manoa, que era estéril, recibe el anuncio en el campo, mientras iba a buscar leña, y a cosechar algo de trigo. Un ángel le dice, serás madre. Manoa, le lleno de alegría, por la noticia que le da su esposa, le da gracias a Dios, por el regalo, de Sansón, el hijo, de Manoa, y de su esposa, que era estéril. Y le ponen Sansón, que será uno de los personajes más famosos. Hay hasta canciones paganas de Sansón. ¿Sabe qué significa Sansón? El nombre de Sansón. Significa sol, luz. En los tiempos más difíciles del pueblo, Dios envía a Sansón, como luz, como fuerza, de Dios. Nacido de una madre, que había perdido toda esperanza, de concebir. Otra mujer, que me sorprende enormemente, en la Biblia, en el Activo Testamento, es Débora. Débora es el tiempo de Josué. El pueblo le llama nuestra madre Débora. Ella se siente la mamá del pueblo. El nombre de Débora, significa la abeja de Dios. Porque como toda madre, es dulce, es tierna. Pero Débora también, clava el aguijón al hijo, cuando se aleja, y se pierde por otros caminos, alejándose de Dios. Débora, es la madre dulce, tierna, la madre del pueblo. Así actúa ella. Para ella, todo el pueblo son sus hijos. Y siente la responsabilidad de parte de Dios, de amar a sus hijos. Y los ama con ternura, por eso es la abeja de Dios. Y también, cuando ve que el hijo, se está perdiendo. Cuando ve que el hijo, se va yendo tras los ídolos falsos. Cuando ve que el hijo, está rompiendo con la alianza, clava el aguijón, para hacer reaccionar, al hijo que se va perdiendo. No lo deja irse al abismo. Podríamos mencionar, otras mujeres, como Esther, Judit, la judía, de las alturas, de Palestina, de las montañas de Palestina. No se dice que Judit haya sido madre, porque enviudó muy joven. Pero Judit salva al pueblo de la catástrofe que se le viene encima con la invasión de los asirios. Vence a un guerrero prácticamente invencible, temible, llamado Olofernes. Una mujer que se pone en oración con Dios y le pide su fuerza para vencer al enemigo del pueblo. Otra mujer valiente que actúa como madre para defender la vida del hijo, la vida del pueblo, y arriesga y le dice a Dios, es probable que mi plan fracase, Señor, pero tenés mi fuerza. Voy a arriesgar mi vida como lo hacen todas las madres. Voy a arriesgar mi vida para que tu pueblo quede libre de la amenaza de la muerte con el ejército asirio de Olofernes que lo encabeza para destruir al pueblo. Y Judit destruye a Olofernes y sale con la cabeza de Olofernes por las calles de Betulia de las montañas de Bodea y el pueblo grita y aplaude a Dios que a través de una mujer vence al mal, vence la muerte que pesaba sobre su pueblo. Muchas mujeres en la Biblia. ¿Quién dijo que la Biblia lo escribieron puros hombres y machistas y patriarcas? Eso no es cierto. Eso no es verdad. La Biblia está atravesada por muchas mujeres que le cambiaron el destino a la historia. Cambiaron el camino de la historia y le hicieron historia de vida, historia de salvación. Dios escribe la historia humana con la colaboración, con la capacidad, con todo lo que tiene la mujer la mujer de capacidad de amar, de corazón, de ternura, de valor, porque la mujer tiene valor, es valiente. La mujer es mucho más valiente que el hombre. La mujer no renuncia al compromiso tan fácilmente. El hombre se va, la mujer se queda y enfrenta y enfrenta los compromisos que trae la familia, los compromisos de su maternidad. Es difícil encontrar una mujer que abandone el campo de batalla. es difícil que una mujer renuncie a sus hijos, da la vida por ellos. Esto lo encontramos en la Biblia. Todas estas mujeres y otras que no he mencionado pero que están ahí van como a ser el camino que nos llevará inmediatamente al Nuevo Testamento, a la presencia de María. A mí me gusta muchísimo todos los demás textos de los evangelios, especialmente el texto de San Lucas de la visitación de María a su prima Isabel. Aquí San Lucas recrea en las montañas de Judea. Probablemente en Betulia, el mismo lugar donde Judit venció a Olofernes y el ejército a Siria. María se encamina presurosa, dice Lucas. Ya lleva en sus entrañas la semilla del verbo encarnado por oro del Espíritu Santo. Ya lleva a Jesús en sus entrañas. Isabel, que vive allá, está en el sexto mes, la que llamaban Estéreo. Lucas es el único que nos narra este pasaje tan bello, tan hermoso, tan profundo. Está tejido desde muchos acontecimientos del Antiguo Testamento. la esterilidad de Isabel, que es superada, al igual que Sara, al igual que Ana, al igual que la esposa de Manoa, al igual que muchas mujeres estériles en la Biblia, concibe a Juan el Bautista, el que salta de alegría al recibir la visita del Hijo de Dios oculto en las purísimas entrañas de María. Esta escena que recrea San Lucas es hermosa. Ya la he reflexionado en varios momentos de en alguna misa de la Madre, de la Virgen María, en fin, es uno de los textos que yo saboreo mucho, que me encanta. María e Isabel, dos madres que esperan a dos personajes que le darán un vuelco definitivo a la historia. Toda la trama del saludo de María e Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? El saludo de Isabel a María. Apenas llegó tu saludo, mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído. Dichosa tú. Yo no sé qué harán las sectas con estos textos tan hermosos donde María es saludada otra vez como dichosa. Ya lo hizo el ángel en Nazaret. Bendita tú, María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dará a luz un hijo y le podrás el nombre de Jesús. Él será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. María contesta y aquí la esclava y aquí la esclava del Señor. Háganse. El encuentro de estas dos mujeres ya, madre, ya han concebido. Isabel ha superado la maldición de la esterilidad. en su centraña ya lleva seis meses. Juan el Bautista, el profeta que preparará los corazones, los caminos para que el Mesías entre a la historia humana, transformar la vida. El Bautista está ahí y ha saltado de alegría por la presencia del Mesías en las centrañas de María. El diálogo entre las dos mujeres. Pero vamos a otra vez al nombre. Isabel ya lo hemos explicado en algunas otras ocasiones. Un hombre hebreo compuesto por dos raíces hebreas. Isha que significa mujer. Bel es palabra acortada. Es Betel Isha Betel sería la palabra completa. Isha Betel mujer Betel recordemos que la palabra Betel aparece por primera vez en el Génesis cuando Jacob que después será Israel va huyendo de la venganza de su hermano Esaú porque huyó de su casa llevándose la progenitura que le correspondía a su hermano gemelo Esaú va huyendo de él después de que hay un pleito que no se entiende al final al amanecer después de una lucha entre parecía que era Esaú que le había dado alcance a su hermano para matarlo resulta finalmente que al amanecer es la noche del Yabuc que le conocemos muy clásicamente en el Génesis finalmente es Dios el que está luchando con Jacob y le dice Dios a Jacob ya no te llamarás Jacob te llamarás Israel porque has luchado contra Dios Jacob cansado del viaje se recuesta y se duerme con la cabeza recostada en una piedra sueña con que de la tierra al cielo hay una escalera donde suben y bajan los ángeles y entonces Dios manda a un ángel a que despierte a Jacob del sueño y le lleve pan y agua y le dice el ángel manda a decir Dios quítate las sandalias porque el lugar donde estás es sagrado a tierra este lugar de ahora en adelante se llamará Betel que significa casa de Dios puerta del cielo preciosa definición Betel será famoso también porque quedó en el reino del norte donde se construye un templo y ahí ocurren algunos otros acontecimientos sobre todo con Amos el profeta Amos Isha Bel Isha Betel tomando la raíz Betel significará el nombre de Isabel mujer casa de Dios puerta del cielo que nombre tan hermoso eso es la madre eso es la mujer mujer casa de Dios y puerta del cielo ella recibe recibe el saludo del Mesías de Isabel y vuelve la historia de la salvación a recrear la vocación de la mujer María en las montañas de Judá de Judea con Isabel con Isha Bel estas dos mujeres son las que representarán a todas las madres del mundo por eso el día de las madres la fiesta del día de las madres nace originalmente con la fiesta de la Virgen María el mes de María dedicado a la Iglesia Católica el mes de mayo dedicado a María escogieron el 10 de mayo para festejar a la madre y con María a todas las madres que como Isabel son casa de Dios y puerta del cielo encontramos a un Jesús que tiene una relación profunda con su madre con María hasta llegar a la cruz eso significa que María fue la primera discípula que siguió el camino de su hijo hasta llegar a la cruz donde la contemplamos la Virgen de la Dolorosa llena de dolor ciertamente por la entrega del hijo por la forma como trataron a su hijo pero un dolor feculto un dolor no de muerte sino un dolor de vida otra vez ahí al pie en la cruz la mujer casa de Dios y puerta del cielo me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta pequeña reflexión espero les haya gustado y pues muchas felicidades muchos besos y abrazos mamás ustedes son precisamente eso mujer casa de Dios puerta del cielo muchas felicidades que si yo las bendiga les dé mucha vida mucha salud mucha paciencia en especial en este tiempo de pandemia de tristeza de tristeza que si yo las bendiga las bendiga